La gente está sorda. Nosotros convivimos con los pocos individuos que tienen ganas de vivir y se animan. La mayoría está sorda. ¿Cómo es posible que un tipo trabaje toda una semana en lo que odia? Por un sueldo. Que se acueste con la mujer que ya no la exista o con el hombre que ya no ama. Porque está así, porque la sociedad, porque la familia, porque los hijos. ¿Qué es eso? Obligar a un muchacho a levantarse a las 7 de la mañana para estudiar. El día tiene 24 horas. Tomar el examen de cosas que la maestra no sabe porque no la vivió. Teorías absurdas. Seguir pensando que el mundo tiene países. Desvenenar la atmósfera. Hacerle guerra a cualquiera que piense que su dios es diferente al mío. Aunque Alá y Dios son dos maneras de la misma manifestación. Jesús desciende de Abraham como Mahoma. ¿Cómo es posible que un tipo tenga un patrón que no es justo? ¿Y cómo es posible que alguien decida hacerse cargo de la vida de los demás? ¿Qué es la responsabilidad de cada uno? La gente está sorda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.